Llegaron a Manta 60 militares de élite para reforzar las tareas de seguridad e inteligencia en Manaví. Son parte de un grupo de 200 efectivos que arribarán a esa provincia en los próximos días. Trabajarán en conjunto con la policía, resguardando calles y avenidas del puerto Manavita, donde en lo que va del año se registran 46 asesinatos. Es la respuesta ante las exigencias de la comunidad.